seguimos conversando en doctor en casa de temas de salud y calidad de vida estamos hoy día con natacha que esa muchas gracias natacha por acompañarnos en el programa de hoy y fíjate el tema es muy interesante vamos a hablar este es un segmento dirigido a las mujeres sobre la menopausia y aquellos cambios que se presentan en la piel justamente en este periodo para conocerlos más gracias claudio hola amigos es un temazo fíjate porque la menopausia es una edad muy difícil yo digo cuando la mujer ya se desarrolló está en su máximo poderío viene la menopausia y afecta el bienestar general de todo el cuerpo en la piel los principales quejas fíjate de todas las mujeres de esto que todas andan si es la hiperhidrosis con los bochornos que se acompañan de esa cara roja que se prende y se apaga que son esos fluidos que cuando las personas tienen rosácea es bien más incómodo y en lo que más les hace les complica a estas a estos pacientes correcto entonces tenemos todos estos estos calores que suben nosotros hay gente es bochorno nosotros muy grande y hay otros cambios que se manifiestan en la piel aparte de este que tú señalas si la aceleración del proceso degenerativo es decir el envejecimiento entonces sentimos bruscamente los pacientes llegan fíjate hasta cuando me pasó a mí yo no creía porque los pacientes dicen oye te prometo que hace seis meses esta no era mi piel y todas hacen así después cuando uno lo vive dice sí es verdad la piel se va se va haciendo más flácida menos elástica cicatriza menos se mancha más fácil es una piel más sensible más fina es natural esto no es una patología es una tendencia al proceso degenerativo que se acelera por la falta de hormonas entonces cómo la enfrentas voy hay millones de cosas porque en las mujeres podemos hacer un sinnúmero de malabares la verdad la primera opción es que tu ginecólogo experto en menopausia te mire y te dé si puedes un reemplazo hormonal o si no puedes correcto si puedes el reemplazo hormonal no sufras hazlo porque vas a ir acompañado con un médico y nosotros dermatólogos nos encargamos aquello de la hiperhidrosis del eritema y del proceso degenerativo que si sale si se acelera y se nota no sólo en el surgimiento de de arrugas en la pérdida de los compartimentos grasos faciales que se ve uno lo nota más pero hay como reponerlos o sea desde el punto de vista dermatológico es más fácil que desde el punto de vista hormonal a mira sí punto de vista dermatológico dermatológico fíjate entonces les voy a decir a todos los pacientes porque es muy importante por ejemplo con soluciones simples en la hiperhidrosis facial se mejora se controla al menos con toxina botulínica que ni siquiera se pincha se pone por electroporación a veces puede hacer mesoterapia pero la hiperhidrosis facial de la era de la menopausia se controla bastante bien con la toxina botulínica y es un antes y un después fíjate y a la vez se mejora la cara roja ese flushing que se prende y se apaga aquella gente que tiene como se llama rosacea y se pone más roja que tú la ves así como si vamos a tener que entrar en la era de los láseres que ayudan mucho que son poco invasivos y funcionan mucho para el la rojez furiosa que tener exactamente ese enriquecimiento muy muy fuerte sí y para el mantenimiento nosotros generalmente usamos en la piel muchos antioxidantes muchos probióticos imagínate que ahora tenemos mucha mucha fotoprotección exacto si tú te estás degenerando mucho usando el sentido común tienes que usar altas dosis de antioxidantes entonces puedes usar vitamina c vitamina a puedes usar la superóxido dismutasa de antioxidantes la vitamina d no te olvides tampoco entonces uno va haciendo un complejo de acuerdo a lo que va necesitando vamos a darle más hidratación aquellas que se secan hay otras que se ponen grasosas fíjate entonces es muy individual el tratamiento pero lo comentamos es para que sepas que desde el punto de vista piel se puede disimular se puede pelear este proceso ahora pensando entendiendo ya entonces para que esté clara que hay un arsenal de cosas que hay muchas posibilidades de mejorar esta condición hay los fitoestrógenos los fitoestrógenos ah también exactamente exactamente pensando en la parte previa en el climaterio todavía no llegamos a la menopausia como como la mujer puede preparar su piel es válido esto de prepararse ante la menopausia como preparamos la piel si es válido es válido prepararse siempre para el diario vivir y para eso desde que nacemos hasta que terminamos la edad adulta a los 20 años 18 años ya empieza un proceso degenerativo imagínate que somos jóvenes y empezamos a degenerar por eso es importante el uso de antioxidantes ya sea tópicos ya sea orales como soy dermatóloga yo uso tópicos entonces usar un antioxidante tópico es para evitar yo siempre digo es como el limón para que la manzana no se degenere ya entonces puedes usar en el caso de la peri no hay como usar todavía fitoestrógenos pero mantenerse hidratada y foto protegida la foto protección es tan importante y claudio que yo les digo a mis pacientes si tú no te pones filtro solar tres cuatro veces al día todos los días desde chico estás volcando bloqueando el 70 por ciento de tu envejecimiento no sé no sé es del 70 por ciento del envejecimiento que está siendo bloqueado sólo usando filtro solar entonces apelo a que todos usen filtro solar como un hábito saludable como lavarse los dientes ya como la ducha como algo que tiene que tiene que ser y adentro y fuera de la casa si yo tengo una buena foto protección estoy haciendo la cobertura ya ahora como quiero aunque me salga de la piel pero dieta adecuada sano mente sana fíjate entonces uno tiene que ser feliz tiene que aprender a vivir cada etapa de la vida disfrutarla hacer ejercicios mire que es tan fácil decirlo pero es tan difícil negociar con el aborigen que te da la vida pero decirte que una limpieza adecuada una foto protección antioxidantes que vayan enlenteciendo el envejecimiento es suficiente para cualquier persona no necesitas la mega súper crema ahora te voy a contar una cosa que justo estaba está llegando a chile una crema que trabaja a nivel genético en donde vamos enlentecer genéticamente mire interesante es tiene muchos estudios científicos entonces nosotros vamos a poner detener y es más retroceder se viene esta era amigos entonces por eso es importante ponerse al día y estar actualizado todos los tratamientos ayudan todos los procedimientos mínimamente invasivos hay gente que necesita un poquito más pero hay que irse cuidando porque si tú le pintas a tu casa cada 10 años yo creo que los humanos necesitamos al menos un cuidado anual más seguido o repararnos más seguido no es cierto entonces uno va reponiendo devolviendo y haciendo que la vida sea más armoniosa así es interesante tema que hemos compartido junto a natacha natacha muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa queremos contarle a usted que si usted necesita consejo necesita supervisión o necesita consultar un dermatólogo va a ser con toda confianza en dermaline dermaline.cl donde natacha trabaja junto a un prestigioso y de primer nivel equipo de primer nivel de dermatólogos y otros profesionales no natacha si nos puedes contar un poquito también para que la gente conoce ya somos nueve dermatólogos somos nueve dermatólogos y estamos felices tenemos también un grupo de odontólogos que hace implantología ortodoncia y endodoncia los chicos siempre trabajan a la par tenemos una doctora que sólo hace mucosas y trabaja mucho con ellos y tenemos la doctora marisa velerane que es la experta a nivel mundial quizás de acné y rosácea y varios colegas que algunos son de la universidad católica otros de la chile pero todos ellos es un equipazo de gente me siento muy orgullosa de ellos que bueno ahí tenemos entonces tremendo equipo en dermaline para que usted consulte con toda confianza y así también consulte con toda confianza en nuestro canal de youtube ya son más de 100.000 seguidores que tenemos en nuestra red esta red de salud y calidad de vida los invito a seguirnos y obviamente ver este segmento y otros tantos segmentos doctor en casa en esta plataforma hacemos una pausa y regresamos junto a ustedes